¡Aplausos! Hoy sobre los paisales de Latinoamérica, Venezuela, Perú, Colombia, Brasil. Tolando, felicidades, bienvenidos a esta fiesta de México. A presentes. Yo no te ofrezco riquezas, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mí. Pobre está, Malagueña, sabe gozar, Malagueña, sabe gozar. Malagueña, sabe gozar. Besar con la luz quisiera, besar con la luz quisiera, Malagueña, sabe gozar. Malagueña, sabe gozar, malagueña, sabe gozar. Malagueña, sabe gozar. Malagueña, sabe gozar. Sabe gozar como el cantor de una rosa. ¡Gracias!